Su esposa, según el examen, tiene una enfermedad que se llama H&M. Yo nunca voy a hospital. Abuelita, yo soy su nieta. Quiero ir a ver mis familias. Soy tu marido. Ya no merezco beber. ¡Abuelita! Doctor, dígame usted, ¿qué quiere mi esposa? Su esposa, según el examen, tiene una enfermedad que se llama H&M. Doctor, explíqueme, ¿qué es esa enfermedad? No entiendo. Bueno, esa enfermedad se caracteriza porque ella va a ir poco a poco perdiendo el conocimiento. Estaba revisando los exámenes y ella es diagnosticada con esta enfermedad, como le acabo de explicar. Ella, con el pasar del tiempo, perderá su memoria. Será una persona de cuidados especiales. Por lo tanto, ustedes como familiares deben estar preparados para ayudarle en ese camino. Doctor, no me diga eso. Mujercita. ¿Qué pasa, segundo? ¿Por qué lloras? Nada, mujercita. No me pasa nada. Le vamos a cuidar. Muy bien. Que le vaya muy bien, don Segundo. Gracias, doctorcito. ¡Abuelitos! ¿Qué les dijo el doctor, abuelitos? ¿Qué tiene mi mamita? Nada, mijita. Traigo malas noticias. Tu mamita dice que no se va a curar, que se va a perder conocimiento. Pero no, abuelita. No puede ser. Yo la quiero mucho. Pero tú, abuelita, no te preocupes. Yo la voy a cuidar y no voy a dejar que se olvide de nosotros. Ojalá, mi hija, ojalá. Sí, abuelita. No preocupen por mí, que no va a pasar nada. Yo nunca voy a olvidar. Sí, mamita, no se preocupe. Yo y mi papito la vamos a cuidar mucho. Vamos, mamita. Vamos, papito. Vamos, vamos. Abuelita, ¿dónde te vas? ¿Quién es? Yo estoy yendo para mi casa. Abuelita, yo soy su nieta. Yo quiero ir a ver mis familias. No, abuelita, tú vives conmigo. Yo soy su nieta. No se vaya. Papito, ayúdeme. Abuelita, ¿no? ¿Dónde te vas? Déjeme. ¿Qué te pasa? Yo quiero ir. Déjeme. No, abuelita, no te vayas. No, abuelita, no te vayas. ¿Tú vives conmigo? No, abuelita, no. ¿Qué quieres? No, abuelita. No, duele eres. Yo quiero ir. No, abuelita, no. No, abuelita, no. No, abuelita, no. No te vayas. Vuelve, vuelve. No, abuelita, no. Yo quiero ir. Deja. No, abuelita, no. Yo quiero ver mi familia, déjame mi familia, déjame mi familia, déjame mi familia, déjame mi familia. Yo no quiero que sufran mis familias, ellos sufren mucho. Así, hijita, tienes que lavar bien, bien fregando, bien jabonando, tienes que aprender a lavar bien la ropa. Ellos tienen que ser felices, yo soy un estorbo para ellos, ya no merezco beber. Papito! 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 Abuelita! Abuelita! No, abuelita! ¿Qué estás haciendo, abuelita? No! Abuelita, no tienes que hacer eso. Papito! 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 ¡Abuelita! 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 ¡Abuelita!